Número 7 De momento cumple con su cometido es muy bonita y amplia, la compre para el mi hija para bachillerato y tiene un bolsillo grande, y tiene para llevar la botella de agua, lo recomiendo es muy amplia cabe muchos libros, espero que dure aunque un poquito más barata sería Jack a bomba de buena. Número 6 Contentos con la mochila Vans La queríamos de ese color por una chaqueta que tiene a juego y aparte encantados de su interior, de sus departamentos que tiene dentro del bolsillo pequeño, para bolis, llaves de casa, carnet, monedas, unas cintas para colgar resistentes y que se pueden ajustar, Tamaño ideal para libros del instituto ININ SD en mi caso 15 años Número 5 Gran capacidad Tamaño 27 x 12 x 30 cm Largo x ancho x alto Peso 1 kilo La mochila grande puede almacenar tabletas, paraguas plegables, cosméticos, vasos de agua, teléfonos móviles, fuentes de alimentación móviles, etc. Los bolsillos ocultos con cremallera y los bolsillos traseros antirrobo pueden proteger sus objetos de valor. Un bolsillo para el teléfono Un bolsillo de identificación Un bolsillo para sándwich Un bolsillo frontal flexible y práctico Excelente diseño Diseño simple y elegante Resalta el temperamento Los adornos de osos infantiles te añadirán ternura Esta es una mochila básica multiusos para la mayoría de sus necesidades Fácil de combinar con su ropa Ya sea como bandolera o como mochila Las mochilas Fandare están muy de moda Materiales alta calidad Fabricado con Poo Impermeable Premium para mayor durabilidad Foro de alta calidad y costuras de precisión Mayor tiempo de uso Los Número 4 La compré para llevar mis libros a la clase de inglés Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque es perfecta para lo que la necesito Buen material Robusta y cómoda de llevar También puedo transportar el portátil sin problema Y aunque si la cargas durante mucho tiempo con algo de peso El hombro se resiente Pero ojo, esto pasa con todas El refuerzo que lleva en la correa te lo hace más soportable El diseño es muy bonito Tal cual la foto y de precio también está muy bien Volveré a comprar otra En otro color Para poder combinarla Porque la verdad es que me ha gustado mucho Número 3 Buena calidad general Tamaño grande como para una laptop Excelentes materiales y acabados Como todos los productos de esta marca Hechos para durar Ideal para el uso en el colegio, institutos y universidad Número 2 Ideal como mochila para ir al cole Es bastante grande y permite meter una carpeta para llevar trabajo sin problemas Tiene un compartimento general y otro pequeño frontal para meter lápices o una botella de agua para asegurar que no hay accidente si se abre Si quieres más espacio hay otro modelo que creo recordar que se llama cross que tiene un doble espacio central, pero es más cara Lleva un pequeño estuche para meter 7 u 8 bolis o lápices y una goma No cabe mucho más La calidad es mejor que otras marcas que a los pocos meses ya tenían agujeros Número 1 Mochila muy bonita y se ve de buen material Tras leer comentarios y a mi hija que le hacía falta para el instituto me decidí a comprarla aunque creía que sería pequeña al final cuando llegó es más grande de lo que parece Le viene perfecta para el instituto Ya solo hace falta que pase el tiempo y ver el resultado del aguante que tiene